Bueno, desde gobiernos hasta empresas privadas, pymes, y casi siempre, pues, mucha de la gente lo que está buscando es también escuchar las conversaciones para poder eventualmente entender cuál sería el próximo paso que tienen que hacer ellos, ¿no? Entonces, una de las cosas que a nosotros nos llamó la atención cuando nos acercamos a Radio SIC hace como dos años, tres años atrás, es que ellos tienen realmente una plataforma de monitoreo de redes. Y esa plataforma, pues, ahora, pues, se está expandiendo y más adelante les voy a hablar de los insights que te ayudan, pues, a traer otras aplicaciones de redes sociales y complementarlas con lo que hace Radio SIC o viceversa. Y aparte de eso, bueno, yo tengo un botoncito, porque a esta les voy a enseñar, que a mí, que a mi mundo CRM me fascina, que si yo tengo un flujo de trabajo dentro de herramientas, yo puedo hacer un clic y me lleva directamente, en este caso, a un Salesforce.com. Puede ser otro CRM, pero ese enlace de manejar la conversación y administrarla eventualmente en un CRM es lo que nos llamó la atención a nosotros. Porque, a final del día, si tú quieres estar en las redes sociales, tienen que ser unos canales integrados con todos los canales de marketing y que tengan la herramienta para que puedas facilitar la conversación, entenderla, monitorearla, manejar las métricas, analizarla y en el momento adecuado pasarla al CRM para que en el CRM se administre. Entonces, una de las razones es porque hoy en día muchas empresas están fallando en las redes sociales porque le dicen al community manager, monitoreate las redes sociales, pero no las miras, no hagas el análisis y se reactiva lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso que hoy en día tenemos muchos de los hashtags de feo, ¿no? Porque no tenemos el equipo completo. Entonces, muchos de los community managers, los pobrecitos o las pobrecitas, a veces no tienen ni herramientas como el Canadian City y tienen que hacer esto manualmente, en Google, Social Media, con las herramientas que tú tienes ya de gratis, ¿no? Por yendo este contexto, yo te puedo decir que hoy en día en la industria hay tres tipos de herramientas en las redes sociales para monitoreo que existen, ¿no? ¿Cuáles son esas herramientas, Sato? Para poner nombre y apellido, cuando están las que son de gratis, un ejemplo en particular es Social Media. ¿Ok? Que él hace cosas en Facebook, Twitter y diferentes lugares, ¿no? Y estas son, pues, las que son de gratis, ¿no? Gratis, ¿no? ¿Qué pasa? Al ser de gratis, pues, ellos tienen un acceso limitado, a los APIs de Twitter y Facebook y a otros lugares, ¿ok? Entonces, lo que vas a encontrar aquí no va a ser lo mismo lo que vas a encontrar con él, pero en un Radio 6, un Sysom o un Social Media, un Arterio, ¿no? Y estas, pues, con los Radio 6, ellos pagan por tener acceso al API de Twitter, al de Facebook, a otros que ellos tienen acceso, bueno, y los RSS que ellos leen. En el Twitter, ellos utilizan el Firehose. O sea, aquí entran al API 100% de Twitter y siguen las reglas de Twitter para poder monitorear. Entonces, un caso en particular, si tú haces una campaña de promoción en Twitter y tú dices, nomás que hagan el hash o que me sigan a mí, o que me hagan más seguidores, pues, son los que se van a ganar un premio. Bueno, Twitter tiene un proceso que te dice, si tú vas a hacer eso, se tiene que seguir hasta cinco reglas, porque aquellas personas que tú buscas aquí, de gratis, las vas a encontrar, porque las buscaste, pusiste el hashtag y Twitter te dice, te voy a dar las últimas, no sé, 24 horas o los últimos 200 tweets. Pero, si en eso hubo algunos de ustedes que estuvieron tuiteando, pero ustedes no son influenciadores y estudiando una vez cada 20 años, no van a aparecer en el Ryan Seed, porque como hay tantos bonos en conversaciones, Twitter los filtras. Entonces, eso, hay una diferencia entre utilizar de gratis contra esto, ¿no? Y poder entender, no sé, inclusive, el mismo Twitter, el mismo Facebook te dice, o sea, no dependo de mis herramientas, utilízame como canal, pero eventualmente ese contenido tiene que llegar a un micrositio, un landing page, para que tú recibas ese hashtag, ese Twitter, y los puedas contar y después los validas, pues, con las maestras que tengas, ¿no?